Jonathan Bomba González prometió llevarse a casa el título a Puerto Rico y lo cumplió. Misión cumplida para el retador en dos ocasiones al título, quien reclamó el título de peso Mosca Junior de la OMB en una decisión dividida en 12 saltos sobre el campeón saliente Elwin Soto. El juez Daniel Sandoval estuvo a favor de Soto, con su discutida tarjeta de puntuación anulada por los jueces Robert Hoyt y Zachary Young, quienes favorecieron el estilo efectivo y de movimiento. Soto permitió durante todo el periodo de preparación de la pelea que la clave sería cortar el ring y forzar la acción. Eso nunca ocurrió, ya que González boxeó desde afuera y conectó ganchos efectivos al cuerpo y la cabeza del campeón defensor. González se mantuvo firme en su jab y su gancho de derecha, mientras que Soto siguió al contendiente veterano alrededor del ring. Fue el estilo de González el que se impuso. Suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.